siguiente gitón de titanio planeta marcadia el primer de gitón de titanio como siempre vamos a empezar desde la nave se consigue en la primera parte de este planeta o sea justo antes de entrar a a luchar y a arreglar la defensa láser de marcadia o sea vamos por el camino normal vale yo ya lo tengo despejado y preparado y está justamente aquí a lo mejor ya lo veréis y algunos ya saben cómo se consigue pero otros no lo saben es fácil conseguirlo y como he dicho se ve muy bien desde aquí ese gitón y se consigue yendo por este lado y hay que hacer un salto de pared así de simple chicos y ya está y ya nos hemos hecho con el primer gitón de marcadia así que nada pasemos al siguiente gitón de titanio